¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura! Seguimos con GreenFandango, de momento en el fondo del mar, con nuestro amigo Manny y con Glottis. Hemos llegado a este extraño edificio y nada, ¡vamos para adentro! ¡Vamos Glottis! Bueno, vale, tú te quedas ahí. ¡Que a volver! Pulpo estúpido... Más vale que no la líes por ahí Glottis, que tú eres mucho de eso. Bueno, recordemos que el objetivo del juego de momento es encontrar a Merche, a la señora a la que, bueno, se la liamos bastante parda en el primer año y que pues no ha vuelto a aparecer de momento. ¿Vale? ¿Esta puerta está cerrada? Pues nada, tengo que ir por aquí. Bastante raro el sitio, la verdad. Venga, ¿qué hay por aquí? Está cerrado. Joder, está todo cerrado aquí. Aquí hay otra puerta, parece. Ah, vale, ahí está. Ah, pues mira, le hemos encontrado. Quería ver cómo te estaba yendo al viaje. Soy tu agente de viajes, ya sabes. Ah, por cierto, gracias por esa botella de champán que me enviaste. Me llegó al alba. Caíste en una trampa, intenté decírtelo. Domi no me estaba usando como cebo. ¡Eh! Hola. ¿Presionera? ¿Dónde está tu celda? ¿O es que compartes una litera con el guardián? ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Entonces por qué has venido? Porque aquí está su puesto. Aquí, trabajando para mí. Estaba seguro de que vendrías. Bueno o malo, Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador, ¿verdad, Manny? Por eso estás aquí ahora. Voy a salir de esta roca y me voy a llevar a toda esa gente. No entiendo tampoco lo de las cafas de sol. No tienen ojos. Tengo que volver a la ciudad, a la acción. ¡Lo siento, Manny, pero tuve que entrar! ¡Me estaba arrugando! ¡Hombre! ¡No! ¡Glotys! ¡Hala, todo por culo! ¡Te voy a convertir en polvo por eso, cabrón! ¿Qué sabes, pues? Pero ahora déjame que te enseñe tu nueva oficina. ¡Oh! ¡Qué manía te tengo, decanito! ¡Cuidado! ¡No entramos en una buena, eh! Está en una especie de jaula, pobrecico, los niños. Bueno, supongo que son niños. Lo doy por supuesto. ¡Niños con mala hostia! ¡Por favor! ¡No muerdas a nadie más, Puxi! ¡No me muerdas, Puxi! ¿Y por qué demonios queréis morderme? ¿Por qué quieres morderme? ¡Tú eres el nuevo jefe malo! ¡Este amigo te dijo que tú eras más malo que él! ¡Dijo que tú tenías una sierra de hueso! ¿Pero qué cosa habéis fumado? ¿Qué estáis haciendo en la jaula? ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? ¡Hacemos bombillas! ¡Ah! ¡Muera! ¡Estamos trabajando todo lo que podemos! ¡Porque no nos vemos en paz! ¡Haciendo bombillas! A ver... Que yo... Que yo estoy aquí para ayudar. Escuchad, niños. Estoy aquí para ayudaros. La verdad es que no hay mucho espacio aquí dentro. Tus manos son demasiado grandes para hacer bombillas. ¡No, hombre, no! Estoy para ayudaros a salir de la jaula. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. ¡Tú no puedes hacer eso! ¿Cómo que no? Para quedarnos aquí y ocuparnos de merche. Ella estaría tan triste aquí sola. A veces la oímos llorar, ¿sabías? Sí... Mis manos no son tan grandes, además. No son demasiado grandes para hacer bombillas. Entonces, ¿por qué no ayuda? Bueno... No tengo ninguna de las herramientas. Solo que no tengo ninguna de esas herramientitas. Eso es. Toma mi martillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Martillazo me ha dado. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que os den, niños! ¡Que os den! Muy bien. Volvamos al trabajo. ¡Ah, seca! ¡Ah, seca! Vale, pues yo voy a coger el martillo. Ah, mira, está aquí. ¡Coge el martillo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Vamos a hacer un repaso de qué demonios llevo en el inventario. Llevo un martillo. La guadaña. Un martillo. Vale, o sea, no tengo absolutamente nada. Vale. Vamos a... Volver. A ver si nos volvemos a encontrar con Merche. Aquí está Merche. ¡Oh, vaya! Es mi príncipe azul. ¿Has vuelto para insultarme? ¿O solo quieres un poco de hielo para tu cabeza? ¡Eh, je, je! Hola, sí también. ¡Eh! Se ha puesto a fumar. Con toda la calma del mundo. Que, que, que he calmado. Mmm... Vale, no tengo nada para coger aquí. Está vacío. Está vacío. Este tipo de negocio no produce burocracia. Pues qué suerte, ¿no? Porque la burocracia es un coñazo. ¿No vais a charlar con ella ni nada, en serio? ¡Venga, vámonos! Vale. Vale. imentos Vale. Vale. Parece que he movido el cenicero. Y se, se ha quemado las medias. Y Amani está subiendo de temperatura. Me he puesto... Mmm... Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es coger las medias de la basura. Sé que suena muy mal, pero Es lo que tenemos que hacer Bueno, a Manny le suena muy bien Venga, nos vemos, ¿eh? Vale, vamos a ver si volvemos aquí Al ascensor Y si podemos salir de aquí De algún tipo de forma No Y aquí tampoco parece que haya nada, ¿no? Ah, sí, mira, que hay algo Hay una palanca aquí No sé para qué será, pero Hay una palanca Eh, ha hecho algo Sí, ha invertido Uy, mejor me toco las cosas de tocar A ver si aún le lío Vale, pero tenemos aquí una palanquita Bien saberlo Vale He llegado aquí a lo que parece ser Una Bueno Básicamente Un sitio de trabajo Para esclavos, supongo Pero no me hace mucho caso Deja de esa herramienta Vámonos Ya ves El libro este del sindicato Sí A ver ¿A quién tenemos aquí? Sí, es el de antes, hombre Chepito está vivo ¿Quién? Sí, Tito Mani ¿Qué te pasa? Relájate Si nos piramos de aquí, hombre Nosotros Nosotros hemos viajado juntos Yo trabajo solo, amigo Y yo camino Solo Se ve un poco mosca, eh Bonito taladro ¿Me lo dejas? ¿Y cómo lo has conseguido? Sobre todo eso, supongo Sobre todo eso, supongo Bueno No me des más la chapa Eso es verdad Vamos a Vamos a probar Uy, aquí tengo algo también Ah, son las medias ¿Y no te gusta más mi pico? ¿Qué pico más grande tengo yo, eh? Hazla A ti, venga Y me dejas el destrozo a todo Oye, Lily Chepa ¿Estás bien? Conmigo, Lily Chepi Me he ido a la cafetería ¿Dices que son de seda auténtica? ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo ¿Yo también? Oye, ¿te las cambiaría por algo? Pues ¿Cómo esas medias me darían calor? ¿Tienes algo parecido? ¿Qué me dices de una bolita semiautomática? Toma Cambio medias por Una arma semiautomática El mejor cambio de la historia, eh Bueno Ahora mismo tengo el arma descargada Pero es un arma, ¿no? Joder Un arma, sí Vale Vamos a ir Ajá A la zona que nos queda por ver Bueno, la que hemos ido antes Pero no hemos hecho nada Digamos Eh Que es esta de aquí Donde ha estado la palanca Que cambia el sentido, ¿no? De la corriente Del agua Así que vamos a usarlo Para que la cinta se mueva hacia atrás Cáscale, Manny Cáscale Vale Y ahora Vamos a intentar subirnos a La Al texto A la cinta Nada por ahí Excepto aguas Nada por ahí ¿Puedo subirme? ¿No puedo subirme? ¿Por aquí? Quiero ir hacia atrás Con la manguera Pero no sé si Manny Es motrizmente Capaz De subir ¿Por ahí? Ah, pues sí que puede Como le cuesta Porque si le cuesta andar Pues Vale, hasta luego ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde estás, Manny? Oh, oh Oh, oh Vale, vale No pasa nada Pasa nada Pasa nada Parece que más o menos Está pudiendo subir Más o menos Oh, oh Ya, ya, ya De verdad Vamos a ir para atrás A ver si nos podemos bajar Venga, poco a poco Con gracia Vale Y me parece que hemos conseguido Efectivamente salir de aquí Creo que no sé dónde vamos a ir a parar Pero bueno Oh, ahí está el barco ahí Toma Ahí está Glotis ¿Qué pasa, Glotis? Más duro la cabeza Escucho, escucho Maldito Glotis Siempre arreglando cosas No, 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 no Desde luego Qué guay, ¿no? Qué bien todo Vale, pues Bueno Glotis ¿Qué te cuentas? Por aquí Sí Tiene bastante pinta Y bueno Vale, o sea No Sabemos que tenemos a Glotis aquí Intentando arreglar El barco este Pero Poco más, ¿no? Habrá que Bueno Puedo volver a subir Lo sé, lo sé Pero sube Vale Ahí está Bueno Bueno, ahora solo tenemos que cambiar la palanca de lado Para Para Ahí estamos Para Subir Fuera del agua Lo que tenemos ahí Sabemos que bajo del De la ancla aquella Está Glotis Esperando Bueno, intentando arreglar El barco ese Para que podamos escapar Pero de momento No Hacia el otro lado Mane Muy bien Ahí estamos Vale De momento estamos aquí Y vamos a subirnos Por estas caderas Vale, parece que manejamos Una grúa enorme Vale Vale Y también Oh Además puedo subir y bajar La grúa Así que eso me puede venir Bien para sacar el barco De hecho Vale, voy a bajar Toma Vale Le he bajado He bajado la pala Ahí Aparcado Vamos a bajar A ver Cuidado Cuidado con los rodillos Cuidado con los rodillos Mane Ahí estamos A ver que ha pasado Aquí está el ancla Aquí Y vamos a... Uy no Te pasaste Mane Te pasaste Vamos a hacerle un pequeño arregleto Aquí a la cadena Estamos Vamos a usar el destrozatodo Este que nos ha dado el amigo Chepito Un par de ajustes Rápidos Ya está Toma Adiós Adiós Sí La grúa ha sido toman por saco ¿Verdad? ¿Por qué será? Bueno Pues Armados Con el cincel supremo Aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy En el siguiente capítulo De la semana que viene Vamos a ver si conseguimos liberar A toda esta gente Sobre todo a Merche De Domino Y escapamos con el barquito este De Glotis Pero le digo amigos Eso será el miércoles que viene En el siguiente miércoles de aventura Si os ha gustado el vídeo Nos podéis dejar un like Y no olvidéis suscribiros al canal Para mucho más contenido Recordad también que tenemos cuenta en Twitter ArrobaRetroStreamX Y cuenta en Facebook RetroStreamX Donde no solo ponemos Los vídeos del canal Sino que también vamos publicando noticias Y comentamos pues Bueno Que pasa en el mundillo de los videojuegos Así que amigos Nos vemos la semana que viene Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!